Justo en el Blanco Un programa con un mensaje de Dios directo a tu corazón Que tiene el propósito de dar a conocer el corazón de Dios, el Padre, a esta generación Y que Jesucristo sea deseable para todas las personas Testimonios de vidas transformadas por la Palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo Estás viendo Justo en el Blanco Y voy a predicar bajo el título Respuestas verdes, amarillas o rojas A ver ustedes díganlo conmigo ¿Otra vez? Así le puse Y a la voz de Dios, ¿y eso qué tiene que ver con Dios? Mucho, y tiene que ver también mucho con usted Diga usted, ¿eso tiene que ver conmigo más que con Dios? Amén Yo le voy a hacer algunas preguntas así al aire Medítenlas en su corazón ¿Cuáles son sus creencias respecto a la oración? ¿Qué convicciones tiene acerca de la oración? ¿Qué idea o ideas tiene acerca de la oración? ¿Qué piensa que es la oración? ¿Está usted convencido de la oración? ¿Está usted seguro, segura, tiene certeza de que cuando usted ora Cosas van a pasar? ¿Está usted seguro, confiado de que cuando usted ora Dios va a escuchar su oración? ¿Tiene dudas al respecto de la oración? ¿Le ha pasado por su mente tener dudas sobre si Dios Estará escuchando o no estará escuchando su oración? Tener convicciones Es en torno a la oración Es estar convencido Yo tengo convicciones Respecto a mi salvación Pero hay gente que no tiene convicciones Respecto a su salvación o respecto a la oración Hablando propiamente de este tema de esta mañana No está convencido Tiene todavía muchas dudas respecto a la oración Es más No sabe que es la oración Duda Cuando está orando Siente que sus palabras están Rebotando contra la pared Que el único que está en esa habitación Hablando Es el solo nada más No hay convicción No hay certeza Cuando tú tienes convicción de algo Tú lo defiendes Diga yo Quiero tener Convicciones Para defender Mis ideas Y cuando tú tienes una buena idea de la oración Tú vas a defender la oración ¿Cómo te das cuenta cuando la gente no Tiene convicciones acerca de la oración? Porque no lleva una vida devocional Porque cuando son convocatorias de oración No vienen No llegan Entonces no están convencidos De que la oración funciona Lo ven como una actividad más De las muchas que puede haber en una iglesia Ni se molestan en venir Ni se molestan en investigar Ni se molestan en decir ¿Cuál es el tema de la oración, pastor? Porque yo no voy a poder venir Porque estoy trabajando Y donde trabajo el jefe es muy malo Y no me deja salir Pero yo quiero orar Yo quiero unirme a la oración de ustedes Yo no voy a ir a la oración Porque mi vieja Mi viejo Mi esposo Mi esposa No me quieren dejar venir Se enojan conmigo Pero yo quiero orar Yo quiero también participar Yo quiero ser parte de lo que está pasando Dígame cuáles son los temas de oración ¿Qué fue lo que oraron? Ahí hay convicción en la oración Pero cuando Yo veo Y cualquier pastor Y cualquier iglesia Podrá ver Que no hay certeza Acerca de lo que la oración puede producir No hay vida devocional No pasan tiempo con Dios No se toman unos minutos Siquiera para orar Salen como Como rayos De sus casas A trabajar A sus actividades Ignoran Porque no ven la importancia de la oración Porque no están convencidos De que es importante Tomar unos minutos Con papá Dios Presentarse delante de él Hablar con él Presentar a tu familia Como hombres Tenemos que presentar A nuestras familias Somos cabeza De la familia No somos cola ¿Cuántos varones Sienten aquí colas? Son cabeza Si alguien te dijo Que eras Un don nadie Que no servías para nada Está mal Esa mentira Viene de Satanás Tú eres cabeza De tu familia No tu esposa No tu mujer Tú eres la cabeza Del hogar Pero así como tienes Ese derecho De ser cabeza También tienes responsabilidad De ser cabeza ¡Respétame! ¡Respétame! Yo mando aquí Y cuando se trata De orar Tú ve Porque yo Yo ni me gusta Esas cosas No me voy a poner El pastor a orar Y pues a mí no me gusta Quieren derechos De varones Pero quieren responsabilidades De niñas Entonces Todo eso Relata hermanos Que no hay convicción Sobre la oración ¿Está conmigo? Si creemos Digan Si creo Y pongo En práctica Sus enseñanzas Entonces Demostraré Que estoy convencido Que el Señor Va a escuchar Y va a responder Mi oración Tienes que creer En la oración Tienes que creer En la oración Pero también Tienes que ponerla En práctica Hay oraciones Individuales Ahí tú En lo secreto En tu casa En tu habitación En tu oficina En tu trabajo Pero hay oraciones Congregacionales Estos digan Congregacionales Voltea Al que le está al lado Dile así Congregacionales Voltea No me vean a mí No me lo digan a mí Díganse Al que está al lado Y dile Pregúntale Al otro Dile ¿Y qué es eso? Pues explícaselo Tú se lo dijiste Congregacional De la congregación De los santos De Dios ¿Cuántos santos De Dios Hay acá? Ustedes Congregación Así como estamos Los que están aquí Así debería estar El día miércoles De oración Todos Unánimes Juntos Así estaban Después de que Jesús ascendió A los cielos Se juntaron Los hermanos Se juntaron Digan Se juntaron Estaban Unánimes Unánimes En un solo ánimo En uno solo sentir No estaba uno orando Señor yo te oro Te pido por esa batería Que vi La otra vez en el super Está bien padre Señor Toca el corazón De mi esposo Para que me la compre Señor Y el otro Ay Señor Yo te pido Por que mi coche Ya lo pueda cambiar Por un coche más nuevo Señor Tú sabes Ya está muy viejo Tenemos que estar En el mismo Sentir Orando por la misma O unos Están pensando En Que se yo Entonces necesitamos Juntarnos Como iglesia De Dios Amén Y no solo me diga Amén Póngalo en acción Porque es muy fácil Decir Amén En la Biblia Encontramos Grandes promesas Hermanos Por si usted Tiene todavía Dudas Relacionadas Con la oración Vaya rápidamente Quiero que usted Se mueva muy rápido En su Biblia Mateo 7 Rápidamente Vamos a tener Muchas citas Muchas 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 Mateo 7 Mateo 7 Ok Mateo 7 Ya están Versículo 7 7 7 Así es Ya están Le voy a dar Muchas citas Así es que necesito Que lo haga rápido Dice aquí Escuche bien Voy a leer dos versículos 7 y 8 Pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Es una promesa Acerca de la oración Fíjese con que Comienza Con que Con que palabra Comienza Pedir Pide Hay una niñita Que de repente Me va a visitar Ahí a la tienda Y a veces Yo me tengo que quedar A comer ahí En mi negocio Y cuando llega Y se queda viendo Lo que estoy comiendo Se le antoja Y yo le veo Los ojos Así nomás Se le cae Y se le salen Los ojos ¿Qué está comiendo? ¿Verdad? Y se acerca Y se pone cerca De mí Y está viendo Y yo sé Que quiere Y le digo ¿Qué tienes o qué? Pero yo Lo hago para ver ¿Qué? No, nada Le digo ¿Se te antoja? Y dice Sí, sí Se ve rico Yo pues pídemelo Pídemelo Pero Pídemelo ¿Qué quieres? ¿Qué se te antoja De lo que está aquí? Pídemelo Y le cuesta Mucho trabajo Pedir Este Así Se tarda En dar el primer paso Y decir Ya le tengo que decir Cómo me tiene que pedir Dime Señor Víctor ¿Me puede Dar esto O aquello? Y luego le digo A ver Dilo Y ya me lo dice Y le digo No Y se queda así como diciendo Bueno, tanto Para que no Le digo No, estoy Estoy queriendo que aprendas A pedir las cosas Pídeme las cosas Pídeme las cosas Y pídeme las bien Pídeme las por favor Y así es el Señor Quiere que tú aprendas A pedir Ay Señor Pues tú ya sabes Qué es lo que necesito No Señor Ay Señor Pues tú ya sabes No Tú pídeselo Se lo tienes El Señor sí sabe Qué es lo que necesitas Pero se lo tienes que pedir Y no como niño berrinchudo O niña berrinchuda Así no Pídeselo bien Dirígete a Él Como Él es Como el Rey de Reyes Y Señor de Señores Como el Santo El Todopoderoso Pídeselo Esa es una promesa Pídeme Dice Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se abrirá Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá Pero tienes que hacer algo Tienes que pedir Tienes que buscar Tienes que tocar Es constante Cuando tú vas a una casa Tú no haces esto O te paras afuera De la puerta de la casa Y estás ahí parado Cuatro horas Hasta que a ver A quién se le ocurre abrir Tú tocas Y si te abren o no te abren Qué modos Pues es que tengo Urgencia de entrar Oye O vengo Es que me urge Lo que te voy a comunicar Toca Y se te abrirá Mateo 21 Más adelante Camina tu Biblia Mateo 21 Mateo 21 Versículo 22 Los notos Soñolientos Algunos Como que no durmieron bien Como que se desvelaron Dice 21 22 Y todo lo que pidieres En Oración Y todo lo que pidieres ¿En qué? En oración Y todo lo que pidieres En Oración Y todo lo que pidieres En Oración Tienes que orar En tu oración Pídele al Señor ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios Conversar con Dios Esa es la oración Así de fácil Voy a hablar con Dios Solamente es eso Hablar con el Señor Dice versículo 22 Y todo lo que pidieres En oración Creyendo ¿Cómo? Lo recibiréis Me ha tocado Levantar oraciones Por personas Acerca de cualquier asunto Y termino de orar Y le digo ¿Cómo está hermano? Pues a ver ¿Qué pasa? ¿Cómo que a ver ¿Qué pasa? ¿No lo crees Entonces? ¿No tienes fe? ¿Dudas De la oración? Pues si ya Ya lo oramos A ver ¿Qué dice el Señor? Cree que lo vas a recibir Dice ahí Pide creyendo Que lo vas a recibir Lo recibirás Señor yo confío en ti La situación que yo Alcanzo a mirar Es horrible Está desastroso El asunto No, no Pareciera que no viniera Ayuda De ningún lugar Pero yo voy a levantar Mi voz en oración A ti Te voy a pedir Te voy a solicitar Señor por favor Haz algo Mete tu mano En este asunto Haz una intervención Poderosísima De ti Señor En este asunto En mi familia En mi negocio En mi familia En mi vida espiritual Yo creo que lo voy a recibir Señor A ver ¿Qué pasa hermano? Pues No lo vas a recibir No lo vas a recibir Porque no estás creyendo exactamente Así es Es una promesa Es una promesa Siguiente promesa Primer libro de Juan Está casi al final de tu Biblia No es el Evangelio de Juan Es primer libro de Juan Capítulo 5 Rápido vayan Primer libro de Juan Rápidamente Ahí vas a tener que desenvolver tu Biblia Comparten ahí Ahí veo que no tienen Biblia Ninguno de los que están ahí atrás Necesitan traer su espada Hay alguien que les comparta una Biblia ahí A los hermanos que están ahí Por favor Gracias Gracias hermano Si no trae tu espada Si no trae tu espada ¿Cómo vas a la guerra hermano? Tu espada es lo primero que debes de traer siempre Primera de Juan Capítulo 5 ¿Ya están ahí o no? Versículo 14 Voy a leer dos versículos El 14 y el 15 Dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad ¿Cómo? Conforme a su voluntad No dice ahí Si pedimos alguna cosa Conforme a mi voluntad Dice Conforme a su voluntad Él Refiriéndose a Dios Nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos Que tenemos las peticiones Que le hayamos Hecho Es otra Una grande promesa Y esta es la confianza Que tenemos en Él ¿Cuál? ¿Cuál es la confianza? ¿En qué crees en el Señor? Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos va a escuchar Por eso es sabio Y es bueno Que antes de que tú ores Que empieces con tu lista De peticiones Tú le digas Señor Voy a orar En tu nombre Jesús Yo te pido Espíritu Santo Que dirijas mis palabras En oración Que yo no pida Conforme a mis deseos En la carne Sino conforme A tus deseos De tu corazón Estás poniendo Todos tus deseos Delante de Él Para que Él Dirija tu oración Y entonces Él puede dirigir Esa oración Dice Porque si tú pides Conforme a su voluntad ¿Verdad? Él te va a escuchar Él te va a escuchar Y si te escucha Y si sabes que te escucha En cualquier cosa que pidas Entonces sabes Tienes la seguridad Tienes la confianza Tienes la convicción De que vas a tener Esa petición cumplida Son promesas Tres grandes promesas Hay muchas más Hay muchas más Estoy diciendo solamente Tres que están En esos textos bíblicos Mateo 7 Mateo 21 Y 1 de Juan 5 14 15 Hay promesas Dios promete Dice la Biblia Que Él no es hombre Para mentir Que Él no es hombre Para desdecirse De lo que ha dicho Si Él dice una cosa Él la cumple Y si Él dice Que tú le pidas Y lo pides Y le buscas Y le llamas Y lo pides en oración Creyendo Y que si tú sabes Que puedes confiar en Él Él va a escuchar tu oración Y Él te va a dar la oportunidad De que esa petición La puedas tener en tu vida Amén Cada oración contestada Es consecuencia De haber puesto Nuestra fe En Jesucristo Te lo voy a volver a decir Porque algunos Estaban distraídos Cada oración Que te des contestada Es porque tú Pusiste tu confianza En Jesús Cuando tú dijiste Wow Se me cumplió Esta oración Que veníamos haciendo Es porque tú pusiste Tu confianza En Dios Nada más una Estaba de acuerdo Les voy a poner un ejemplo Yo tenía un problema Hace unos Ocho años atrás O diez años atrás Muy fuerte Y estaba Tratando de resolverlo yo Con mi sabiduría Con mi inteligencia Con mis recursos Con mis conocidos Con las personas Que yo conozco Que pensé En ese momento Que me podrían apoyar Y ayudar Y no pasaba nada Si estaba orando Pero no estaba poniendo Toda mi confianza En Dios Es como que le pongo Una parte Nada más Y todo lo demás Yo lo hago Y no pasaba nada Todos digan No pasaba nada 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 Y yo me estaba Y yo me estaba Desesperando Entonces Dios No me está Escuchando Entonces la oración No es efectiva Fíjate todo lo que el enemigo Empieza a poner en tu mente De que sirve que ore De que sirve que ayune No hay respuesta No hay solución Es más Ya para que voy a la oración De los Miércoles O de los días Que iba a orar En ese tiempo No Ya no Es más Ya para que voy a la iglesia Si mi problema No se me ha resuelto Quise que ese Dios Al que yo estoy buscando Tal vez no sea el Dios Correcto Te das cuenta Todas las cosas Que pueden pasar Por tu mente Y por tu corazón Si tu No conoces A este Dios En el cual has creído Si no conoces Las promesas Y alguien En mi vida espiritual Que tuvo el tiempo La dedicación Para dedicarme Unos minutos Para hablar conmigo Me dijo Y me enseñó Dices que tu tienes que poner Toda tu confianza En el Señor En ese asunto No, si hermana Si lo estoy poniendo No lo estás poniendo Deja todo en las manos de Dios Pero eso es absurdo Porque Porque si lo dejo todo así Al ahí se va Algo Puede dejar de suceder No puedo dejar todo En las manos del Señor Déjalo en las manos del Señor Y déjalo en las manos del Señor Y estuve con esa batalla Pero que bueno Que me aconsejó Amén Gracias a Dios Por los mentores Que tenemos Amén Por los líderes Que tenemos Amén Por los pastores Que hay en tu vida Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dale un fuerte aplauso Señor Dale un fuerte aplauso Señor Gloria a Dios Amén Dije Dije está bien Lo voy a dejar todo En las manos del Señor Y que lo dejo En las manos del Señor Y hubo respuesta Me sorprendió Me sorprendió el Señor Muchos decían Que no había solución A ese problema Que yo tenía Muchos Ya no hay respuesta Para ese problema En lo natural Me decían Y yo vi La mano de Dios Obrando con poder Amén Entonces Muchas oraciones Que Dios ha contestado Es porque Dejamos todo En las manos del Señor Y algo Que nosotros Tenemos que saber Es que lo más importante Que hemos recibido Es la salvación Tú Esta mañana Lo que más Puedes agradecer a Dios Es por la salvación Que tienes En tu vida Y esa salvación Que tienes en tu vida El día de hoy Fue dada Por la oración De gente Que estuvo Orando por tu vida Gente que estuvo Clamando por tu vida En oración En ayuno En ruego En desvelos Para que tú Un día Conocieras de Dios Amén Aunque no todos Me digan amén Eso no significa Que no sea cierto Porque debes Estar muy agradecido Con Dios Por la salvación Que Dios te ha dado La salvación Que tú recibiste No fue porque Eres bonita Porque eres guapo Porque eres talentoso Talentosa Exitoso Exitosa La salvación Que tú tienes Es solamente Por la misericordia De Dios Y fue dada Esa respuesta Porque alguien Estuvo orando Por tu vida Amén Para que tuvieras Acceso delante Del Padre A través de Jesucristo Amén Entonces nosotros Podemos Necesitar Que la Que la Que la El requisito Más importante Para que nuestras Oraciones sean Escuchadas Es que tú seas Un hijo de Dios Dile al que está A tu lado Tú Eres hijo de Dios Contéstale Despiétala Ahí Eres hijo Dile ¿Eres hijo de Dios O no eres hijo de Dios? Contéstale ahí Ese es el primer requisito Para que tu oración Sea contestada Para que tu oración No sea a través de ti Sino a través de Jesús Jesús es el mediador Entre Dios Y los hombres Dice No busquen esta cita Primera de ti De Timoteo 2.5 Dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre ¿Cómo es que Podemos levantar Nuestra oración Delante de Dios Y que sea escuchada Simplemente por Jesús Pero si tú no eres Un hijo O una hija de Dios Es difícil Que tu oración Pueda ser escuchada Necesitamos Saber Que tenemos acceso Delante del Padre Eterno Por el sacrificio Perfecto de Jesús Por eso es que Mucha gente Que tal vez No conoce de Cristo Cuando saben Que tú eres cristiano Te dice Ay llora Ay te encargo Que estés orando Por mi familiar O por Porque saben Entienden En su poco entender Entienden Que hay algo Que sucede Cuando tú oras No por ti Tampoco te vais a sentir Como muy así Ya ven Les dije No, no, no No es por ti Es porque tienes acceso Delante de un Dios Eterno y Santo Pero no es por tu justicia Es por la justicia Es por la justicia De Jesús De Dios Que no tienen acceso A la presencia De Dios Por Jesucristo Solo están hablando A un ser imaginario Y no lo conocen Porque la manera De que tú conozcas Al Padre Es a través de Jesús No hay modo De conocer al Padre Así Porque dice Jesús De sí mismo Dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie puede venir Al Padre Si no es por mí Si no es a través De Jesús No hay acceso A la presencia De Dios Tú tienes Esa grande Ventaja Sobre muchas personas Que todavía No conocen A Cristo Por eso Sería un pecado De omisión Que tendrías Que orar Y no ores ¿Oraste hoy hermano? Es que he estado Muy cansado Pastor Si he tenido Mucho trabajo No he podido Orar Es más No he podido Ni comer No me digas No he podido Ni ir al baño ¿Se la creen? Los cristianos No podemos Darnos el lujo De no orar No puedes decir Si no voy a orar No se me entró No me dio la gana No te puedes dar Ese lujo Tú tienes que orar Tú tienes que orar La grande ventaja Que Dios nos ha dado Nos ha restituido Su comunión Con nosotros Amén Amén Le voy a dar Cuatro Convicciones En torno a la oración Digan cuatro 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 Convicciones Si Una vez que usted Ha restaurado Su relación En Cristo Jesús ¿Cómo restauras Tu relación Con Cristo Jesús? Cuando crees Que Jesús Es el Hijo De Dios Cuando crees Que Jesús Murió en la cruz Del Calvario Por tu vida Cuando crees Que Jesús Fue resucitado Entre los muertos Y cuando lo aceptas Como tu Señor Y Salvador De tu vida Tu vida Espiritual Es restaurada Y te haces Una hija Un hijo De Dios Y te llamas Cristiano Y te llamas Disípulo De Jesús Y entonces Puedes tener Estas cuatro Convicciones Número uno Nuestra petición Es conforme A la voluntad Nuestra petición Es conforme A la voluntad ¿De quién? De Él De su deseo Y plan De Dios Para nuestras vidas Vayan a primer Libro de Juan Otra vez Cinco Cinco Ya lo habíamos leído Pero lo voy a repetir Esta cita Porque es importante Para este punto Tu petición Esa es la convicción Que tienes que tener Tu petición Tiene que ir conforme A la voluntad De Dios Tu petición Tiene que ir conforme A la voluntad De Dios ¿Ya están? Dice Y esta es la confianza Que tenemos En Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos Hecho Esto significa Que debemos pedir Solo aquello Que está de acuerdo Hermanos A la naturaleza Al propósito Y al plan De Dios Si tú Pides Otra cosa Que no esté De acuerdo A la voluntad De Dios Dios Es difícil Que te la vaya A contestar Imagínense A un ratero A un delincuente Parado Afuera de una casa O un secuestrador Y levantando Una oración Señor Ayúdame En mi trabajo Voy a secuestrar A estas personas Que todo se dé A bien Permíteme Llevármelos Y que me den Un buen rescate Por esta familia ¿Creen que esa oración Dios la va A contestar? No Por supuesto Que no Pero porque Lo logran hacer Pues porque Son perversos Porque tienen Planes Que no vienen De Dios Y lo hacen Y porque tal vez Esa familia Abrió puertas Y porque Dios Tiene un propósito En medio De esa situación Pero no quiere decir Que Dios contestó Su oración Eso no está de acuerdo A la voluntad De Dios Claro que no ¿Y qué puede estar Por eso necesitas Conocer la voluntad De Dios? Por eso necesitas Conocer el corazón Del padre Ya vuelve Justo en el blanco Para ti que eres un profesional De la belleza De Lorm te consiente Con toda la línea De Cocoro Cepillería Diversos tipos De tijeras En titanio Y cobalto Toda una gama De accesorios Y cubridores Además Secadoras de ozono Iones y cerámica Así como también Planchas alaciadoras De cerámica Y titanio Lo último En tenazas Wavemaster Y giratorias Y desde Italia Diversos modelos De sillones hidráulicos Y en tecnología Lo más avanzado En climazones Y equipo de secado Visítanos ya De Lorm Es que ya vámonos Mañana tenemos examen No te preocupes Hombre Acabamos de llegar Además Tengo las respuestas Del examen Y tengo el mejor De los pretextos ¿Qué pasó muchachos? Llegan tarde Es que Se nos colchó La venta del carro Ok El examen De una sola pregunta Ya ven muchachos Avanza sin trance Daniel Bienvenido a esta Cápsula Que estamos elaborando Para dar a conocer Este proyecto Tan interesante Que ya está funcionando Más que proyecto Ya es un hecho ¿Verdad? Así es que Platícanos un poco Acerca de este Trabajo que estás haciendo ya Bueno Avanza sin tranza Libres de corrupción Es un proyecto Que iniciamos en Ciudad Juárez 30 hombres Que nos hemos decidido Ir en contra De un mal endémico La corrupción La corrupción Que todo lo que toca Echa a perder Es algo así como Algo putrefacto Lo que Y lo encontramos En todas partes Ok Y si alguien Quiere Estar Tener más información Sobre lo que estás Haciendo con Todo este grupo Con mucho gusto Me pueden Me pueden escribir A mi correo Electrónico D-N-L-Valles Arroba Gemail Punto com Lo repito D de Daniel N de Nariz L de Laura Valles Arroba Gemail Punto com A vuelta de correo Les mando toda la información Perfecto Pues ahí está ¿Verdad? Estamos a favor De movimientos Como el que estás Presidiendo Libres de corrupción Avanza sin tranza Muy bien Ahí está No deje que sus cintas De video Pasen al olvido Convierta sus grabaciones A DVD Y disfrútenlas Por siempre Conversión digital Ediciones Transiciones Sonido Musicalización Video Y fotografías Mayores informes En los teléfonos Conversión digital Tus recuerdos Por siempre Estás viendo Justo en el blanco Gracias Te cantamos ¿En qué me quedé? En la voluntad No No nos dará nada Que esté motivado Por el egoísmo Si tus peticiones Que tienes en tu corazón Son motivadas Por lo Para satisfacer Tú Yo Tu ego Ay Señor Dame 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 Ay Señor Pues dame Una casa Como de 20 pisos ¿Para qué la quieres? Pues nada más Porque yo quiero tener Una casa de 20 Dios no te va a contestar Esa oración Si está motivado Para exaltar Tu orgullo Dios no te la va a dar Esa petición Señor Que yo Pueda tener Eh El ministerio Más notable De todo México Que todos los mexicanos Conozcan mi ministerio ¿Para qué? Quiero que me conozcan A mí también Dios no te la va a dar Para que Ay mira La hermana ¿Te acuerdas? Que pues estaba En una iglesia pequeña Pero ahora tiene Un grande ministerio Y viaja por todo el mundo Y la conocen Y la llaman De todos los lugares Es bien conocida La hermanita O el hermanito Pues no Dios no te va a contestar Esa oración Y si lo haces Lo vas a hacer En tus fuerzas Y no va a durar mucho O que contradiga Las enseñanzas bíblicas O que nos O que nos guía Al pecado Señor Que le caiga Un rayote A este Mugroso Pues eso no va De acuerdo A las enseñanzas O va De acuerdo A las enseñanzas Bíblicas ¿Va o no va? ¿Por qué dices Que sí? Pues claro que no Ay ese Guate me hizo daño Y ahora Que Dios lo castelló Pero dale Bien dura Es más Si yo quieres que te ayude Ahorita yo le ayudo ¿No? No te va a contestar Esa oración Entonces Lo que tú tienes Que tener la comisión Es de que Cada oración Que tú levantes Tiene que estar De acuerdo A la voluntad Del padre Punto Punto Y como sé Que voy a orar De acuerdo A la voluntad De Dios Pues lee La Biblia Lee la Biblia Si no la lee No vas a saber Ahora Acuérdate Lo que dice La Biblia Dice que El corazón Es que Perverso Y engañoso Tu corazón Te puede engañar Pero mis deseos Que yo Quiero pedir No son tan malos Porque Tengo buenos sentimientos Imagínate Que Estás orando Por Por la mujer De tu prójimo Y tú eres casado O la mujer Está orando Por un varón Que es casado O tú eres casada Eso es perverso Eso no está De acuerdo A la voluntad De Dios Pero es que A mí me gusta Me gusta mucho Te seguirá gustando Pero eso no significa Que Dios Te la va a dar O te lo va a dar ¿Me estás entendiendo? Pero me divorcio ¿Cómo crees? O sea Tú tienes que pedir Algo que sea De acuerdo A la voluntad De Dios Para que Dios Te pueda contestar Si no Si no No más Te estás teniendo Sueños Guajiros Estás perdiendo Tu tiempo Entonces Esa es la primera Convicción Que tú tienes Que tener Orar De acuerdo A la voluntad De Dios ¿Estás escuchando? Es diferente Es que te cumpla Es que te cumpla Todos tus caprichitos Y Dios No está Para cumplir Caprichos Dile que está A tu lado Dios No está Para cumplir Tus caprichotes Sí Porque a muchos Se enojan Porque no se les cumple Ay no No funciona Ya me voy Y se enojan Están pidiendo Algo Quieren participar En una área De la iglesia O tener su propio Ministerio Y como no El pastor No les Les dice Pues no Pues ¿Cómo? No es el tiempo O no estás preparado Te falta O lo que sea Se enojan Se enojan Con Dios O no No sé Dios no les dio Me tocó el caso Cuando estaba En el grupo de jóvenes Unos muchachos Estaban orando Por una muchacha Cristiana Ahí Y estaban ahí Insiste y insiste Que querían Casarse con ella Y nada más Porque la muchacha Pues no quería Porque también La muchacha Tiene que querer ¿No? ¿Qué es a la fuerza O qué? No pues yo no quiero Y dicen Ah Pues yo ya estuve Orando y ayunando Y yo ya pedí a Dios Para que tú fueras mi esposa Pues no Pues yo no quiero No me gustas Punto ¿No? No eres un mal muchacho Pero no me gustas ¿Qué tiene de malo En que no te guste? Se enojó Y se fue Y se casó Con una del mundo Nada más de coraje Ah no me la diste Ahora me voy Con cualquier Escoba con faldas Que pase por ahí Se casa Y le fue de la patada Porque se emberrinchó No Señor mira Me gusta esa hermanita Esa yo creo que es Mi bendición Amén Pero Si está en tu voluntad Que fuera mi esposa Pues gloria a Dios Pero también si no es También gloria a Dios Porque a lo mejor Ese no es la mujer Que necesito Tú me conoces Amén Y tienes paz En tu corazón Pero que sea una cristiana Un cristiano Si De entrada Si no es cristiano No es la voluntad de Dios Así te lo digo Así fácil Cuando me dicen Pastor pues es que yo Quería casarme Y ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu novio? No pues Pues este No 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 es cristiano Se acabó Ya No es la voluntad de Dios No Pero nos queremos No es la voluntad de Dios Tú eres cristiano Tú eres cristiana No es la voluntad de Dios No es Dile No es No es Me tocó Ministrar a una parejita Él era cristiano Y ella no Anduvieron de novios Dieron el mal paso Pecaron delante De los ojos de Dios Se adelantaron Quedó embarazada La muchacha Me vinieron a ver otra vez Es que Queríamos ver Que nos dice Porque pues ya Tiene dos meses De embarazo Y no sabemos Que va a pasar Y mis papás Y sus papás De ella Y bla 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 Dije mira Si no era la voluntad De Dios Ya es Porque ese niño No va a quedar Sin padre Ahora te haces responsable Si fuiste valiente Para pecar Sé valiente Para hacerte responsable De tus pecados Ya Y yo una de las mamás No, no, no Esa no es la voluntad De Dios Bueno pues usted puede Decir lo que quiera Hermana Pero Si usted estorba Al propósito de Dios Porque ya está embarazada La chamaca Y no se va a abortar Entonces ya es la voluntad De Dios Por andar Desobedeciendo a Dios Ahora Que se hagan responsables Pero no la quiere mucho Pues la va a tener Que aprender a querer Si Que bonito Que andar ahí Dejando embarazadas Muchísimas embarazadas Por todos lados Es que no la quiero mucho Todavía No es la voluntad De Dios Eso es absurdo Hermanos Y hay cristianos Que piensan Que no Que no se casen Que mejor ahí Pues este A ver que pasa ¿No? Como que a ver que pasa Si Por eso Si ustedes están solteros Los que están solteros En esta congregación Pónganse las pilas Y si usted es mamá O papá De un muchacho soltero Aquí en la congregación Pónganse las pilas Aunque los papás No me hayan dicho Amén Entonces la primera convicción O creencia Que tú tienes que tener Es que tu oración Tiene que estar conforme A la voluntad de Dios La otra es Pedir con fe Número dos Pedir con fe ¿Cómo tienes que pedir? Creyendo hermano Creyendo Esperando Que lo vas a recibir Dice Hebreos 11 Que la fe Es la convicción De lo que se espera Vaya rápido Hebreos Se lo quiero leer Con fe Ya lo tiene ¿Quién me lo puede leer Ahí en voz alta? Fuerte La convicción De que lo vas a recibir Gracias De lo que vas a recibir Señor yo lo creo Yo lo creo Tengo la certeza De que lo voy a recibir Primero porque ya está De acuerdo a tu voluntad Pero tengo que tener fe Si estás orando Por la salvación De tu familia Tienes que tener fe Tienes que tener fe De que van a ser salvos ¿Es la voluntad de Dios Que tu familia sea salvo o no? Sí Sí Ay pues no sé Pastor porque Pues es que mi familia Ha sido como muy Muy difícil Y han dado muchas cosas Muy feas Y la verdad No, no creo Pues ya hermano Pues no la vas a No va a ser contestada Tu oración Ay es que si usted Conociera a mi esposo Si usted conociera a mi familia No, no, no Son de lo peor Y no creo Si estás dudando No estás creyendo Que tu familia Pueda ser Salva Por la sangre Del Cordero Redentor No lo crees Y necesitas creerlo Para que tu oración Sea contestada Amén Pidamos con fe Dice Santiago No lo busquen Santiago capítulo 1 Versículo 5 Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe Ay Señor Dame sabiduría Porque Ay Señor Soy bien burro Y siempre me va mal En todas las cosas Señor Entonces Pues ya ni sé Ya ni sé Si estoy bien que oro O no Señor Pide sabiduría Para tus negocios Pide sabiduría No está funcionando Esto en mi matrimonio Pide sabiduría Al Señor Para que te dé sabiduría Pide sabiduría Para que te lleves bien Con tus hermanos Tu familia Pide la sabiduría Pero cree que la vas a recibir Señor Yo la necesito Yo la quiero Para que te la dé el Señor Dice No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que se arrastra Por el viento Y echada por una parte Y la otra No piense pues Quien tal haga Que recibirá Cosa alguna Del Señor Si tú estás Tambaleante Y ay Señor Pues ya no sé Ya Ya no sé Ni que pedirte No Si sabes que pedirle Pido sabiduría Señor Y yo sé que la voy a recibir En su momento Mi Dios Dame inteligencia Dame prudencia Ponme las palabras En mi boca Dame un plan Una estrategia Dame creatividad Si te dedicas A algún negocio Donde necesitas La creatividad De diseño Dile dame diseño Dame ideas nuevas Ay hermanos Nada más una persona Está tomando Y los demás Se les está Mira Así te pasan Las cosas así Estás no sé en donde Necesitas ponerte Atento A lo que Dios Te está hablando Esta mañana Es importante la oración Entonces lo primero es Orar conforme a la voluntad De Dios Número dos Orar con fe Las promesas Que Dios nos da En su palabra Son el fundamento Hermanos De tu oración Es como este edificio Esta casa Se mantiene firme Porque hay fundamentos Debajo Hay cimientos Debajo de esta casa Es por eso Que esta casa Se sostiene Esta casa De tener 30 40 años De existir Y han pasado Lluvias Temblores Y sigue firme Esta casa Porque hay cimientos Lo mismo es En tu vida espiritual Si las promesas No forman parte De ese cimiento De tu fe Te vas a derribar Te vas a El enemigo va a venir Te va a debilitar Cuando vengan las pruebas Y no sepas Cómo orar Y por qué orar Y cuándo orar Y por qué Cuáles sean los fundamentos De tu oración Te vas a desesperar Vas a tomar decisiones Adelantadas Apresuradas Como le pasó A una personita Que estaba viniendo Aquí a la congregación Que se adelanta O sea vino Un día de visita Y me dijo Que Dios le había mostrado Que aquí era Su casa espiritual Y todavía ni oraba Ni la conocía Yo hermanos Bueno pues Ya no me le dije Bueno Tú ya oraste Sí Y no pasaron Unas semanas Y me vuelvo a venir Que no Que no era Que ya se iba ¿Está bien? Que Dios te bendiga Entonces todo lo hizo Ella sola Ella misma dijo Que sí Y luego dijo Que no Yo sé que Dios No la dirigió En sus decisiones ¿Por qué? Porque así no funciona Así no opera El reino de los cielos Hay confirmación ¿A quién puede confirmarle a Dios? Pues a mí como pastor Yo también Mi oración al Señor También cuenta o no Es como que me dio a entender Pues si usted sea el pastor No sea el pastor Ore honore Pues yo ya tomé mi decisión De quedarme o de irme Es incorrecto Entonces no te apresures Que las promesas de Dios En el cimiento De tu vida de oración Esas promesas que te estoy dando Son diamantes Todos digan Son diamantes La tercera Oramos en el nombre de Jesús Todos digan ¿Cuándo ore? Voy a orar En el nombre de Jesús Fíjese lo que dice Juan capítulo 14 No lo busque Dice Y todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Todo lo que pidieres Lo pediré Es en mi nombre En el nombre de quien Lo vas a pedir Cada vez que tú oras Tú vas a orar Señor Todo esto Te lo pido En el nombre De Jesús Tu Hijo Esa es como Una oración Tú reconoces Cuando es una oración De un creyente De un hijo De Dios De una hija De Dios Ahora pero es importante Que yo te diga algo Las palabras En el nombre De Jesús Algunas personas Cristianas Las usan Como palabras Mágicas Pensando en que Cuando terminan De su oración Y si Dicen en el nombre De Jesús Se va a cumplir Todo lo que oraron Pero si no estaba Conforme a la voluntad De Dios Y si no oraron Con fe Pues no se va a poder Cumplir El hecho De que tú termines Diciendo tu oración En el nombre De Jesús No significa Que ya Dios La va a contestar ¿Por qué decimos En el nombre De Jesús Lo decimos? Porque esa frase Significa que oramos De acuerdo a su naturaleza ¿De quién? De Jesús Y que oramos De acuerdo a las enseñanzas De Jesús Por eso Hacemos el énfasis En el nombre De Jesús Porque estamos orando De acuerdo a la naturaleza De nuestro Dios Y porque estamos orando De acuerdo a las enseñanzas De Jesús Y porque estamos orando De acuerdo a la voluntad De Jesús No nada más Porque ponerle El sello En el nombre De Jesús Si no es Este sello Que está confirmando Que estamos orando Con el entendimiento De que estamos levantando Nuestra oración A Jesús Porque Él es Dios Porque Él escucha Porque Él es bueno Porque Él es Misericordioso Él es amoroso ¿Me está entendiendo? ¿Me entiende este punto? Si es importante Que lo oremos En el nombre de Jesús Pero que tú sepas Por qué Lo hacemos En el nombre de Jesús Si tu oración Nada más Es una oración así Y tú no Le tomas sentido A tu oración Por la naturaleza De Dios Hay algunos Que oran Y que cuando están orando Solamente Dan un reporte A Dios Señor Esos delincuentes Señor Míralos Son malos Y pues este A ver si los castigas ¿Qué enseña Jesús En su palabra? Que pidamos perdón Que seamos intercesores Que pidamos perdón Por ellos Por ellos Pero yo por qué Voy a pedir perdón Por ellos Porque Dios te mandó A ser un intercesor A orar a favor de otros A bendecirlos A pedir que la luz Brille en sus vidas Tú estás poniendo La naturaleza De Jesús En tu oración La esencia De Jesús En tu oración ¿Me estoy dando a entender? Por eso oramos En el nombre de Jesús Espero que de veras Me estén Entendiendo ¿Saben cuándo me van a dar En cuenta Que me entendieron? Cuando oren Por eso Dios me puso Que les enseñara esto Porque tenemos mucho Que aprender acerca De la oración La cuarta ¿Cuántas vamos? La primera Orar de acuerdo A la voluntad de Dios La segunda Orar con fe La tercera Orar en el nombre De Jesús La cuarta Orar con un corazón puro Un corazón puro Si toleramos hermanos Si ignoramos El pecado Y la desobediencia En nuestra vida No podemos esperar Que Dios va a escuchar Nuestra oración Lo que estorba Nuestra comunión con Dios Es el pecado Di Lo que estorba Mi vida De oración Es el pecado Pecado es cualquier cosa Que no le agrade a Dios Cualquier cosa Si estás chismeando Y murmurando Eso es pecado Y tú levantas una oración En ese chisme En esa murmuración Dios no va a escuchar Tu oración Si estás pecando Con cualquier otro pecado Dios no va a escuchar Tu oración Inicia a hacerlo Con un corazón puro Ay pastor Pues es que todos Pues en algún momento Pecamos Si Pero por eso Tenemos un recurso Pedirle perdón A Dios Pídele perdón A Dios Pero pídeselo Bueno pues tú Ya sabes No Tú dile Señor Perdóname Porque Esta semana Fue terrible Para mí Anduve haciendo Cosas que no Te agradan A ti Señor Hablé palabras Groseras Antisonantes Hablé mal De este De pulano Estuve pensando Cosas malas De tal persona Perdóname Señor Dice cosas Que no te agradan Señor Y te pones A cuentas Con Dios Y tu corazón Se empieza a purificar Como dice la palabra Como con jabón De lavador Cuando está sucio Un trapo ¿Qué haces? ¿Qué haces mujeres Con los trapos sucios? Los lavan ¿Qué le ponen? Jabón ¿Qué más le ponen? Cloro ¿Qué más le ponen? Agua ¿Y cómo queda Ese trapo al final? Limpio ¿Y lo quieres usar O no lo quieres usar Ese trapo? Pero cuando está Muy groso Hasta lo agarras Con las puntitas Así Y cuando está limpio Hasta te lo pones En el cachete A veces así Estamos de sucios Por el pecado Y Jesús Nos sabe ver así Ay Pero cuando nosotros Le pedimos Que nos limpie Y nos lave Con su sangre Preciosa La sangre preciosa De Jesús Es más poderoso Que cualquier otro Agente Limpiador Que exista Sobre la tierra Y nos deja Blancos Como la lana Como la blanca nieve Y somos gratos A la presencia De Dios Mira mi hija Chula Mi hijo Tan chulo Ya está orando Véngase Mi hijo Ahorita Nos sentamos Pecando Huele horrible Alguien dijo El hombre Que ora No peca La mujer Que ora No peca El hombre Que peca No ora La mujer Que peca No ora Es verdad Entonces Oremos con un corazón Puro Dice Isaías 59 Si quieren anotarlo He aquí Que no se ha cortado La mano de Jehová Para salvar Ni se ha grabado Su oído Para oír Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar De vosotros Su rostro Para no oír Lo que hace Que nuestras oraciones No lleguen Es el pecado Por eso es importante Confesar Confiesale tus pecados Dice que La Biblia En uno de los salmos Acerca de David Dice Mientras Calle mi pecado Me consumió Pero en cuanto Lo declaré Fui libre Dijo David El pecado Te va destruyendo Te va carcomiendo Como un cáncer Que te va comiendo Los huesos Todo Y mientras no lo confieses Delante de Dios Te está destruyendo Te va acabando Pero cuando Tú lo confieses Delante de Dios Y le confiesas Que tus pecados Lo que hay en tu corazón Envidia Flojera Pereza Desánimo Amargura Etcétera Entonces Dios Escucha tu oración Y te hace libre Pero tienes que Confesárselo Decirle Señor Yo te confieso En esta hora Que he pecado Delante de ti Señor Este pecado Y este otro pecado Señor Perdóname Perdóname Señor Pero sabes Quien es el que no Quiere que hagas Eso Satanás No ya Déjalo así Ya Dios Ya te conoce Tú no hagas nada Tú ya Sigue viviendo Tu vida Dios al final Diosito Es bueno Y te va a perdonar Y se la creen Muchos se la creen Y viven así Sus vidas Así es El pecado Separa del Señor ¿Me están entendiendo? Por eso necesitas Confesarlo Declararlo Dilo Arrepiéntete 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 Mira ven Carlos ven Tú vas a hacer Un ejemplo De eso Si esa Si esa Columna Fuera el pecado Y Carlos Fue un ejemplo De un ser humano Que está pecando Y va Caminando Hacia el pecado Lo que Dios Quiere que un día Nos detengamos Y digamos Señor Perdóname Porque he estado Pecando Ya no quiero pecar Y Dios te dice Está bien hijo Te voy a perdonar Y te perdona Y lo que Dios Quiere que aparte De que tú le pidas Perdón Te arrepientas Y arrepentirse Es cambiar De rumbo Dar la media vuelta Date la media vuelta Carlos Y entonces le da La espalda al pecado Y camina Hacia Dios Si la pantalla fuera Dios Entonces él caminaría Hacia Dios Y dejaría el pecado Eso es arrepentirse Gracias Carlos Denle un aplauso a Carlos Por su participación Pero muchas veces La gente sigue pecando Y ay Señor Perdóname Y sigue pecando Ay perdóname Y ay perdóname Y ay perdóname Pero sigue pecando El único que se engaña Eres tú mismo Pues tienes que Dar la media vuelta Y darle la espalda Al pecado Y ya no Ya no pecar Y si no puedes Pregúnteme ¿Qué se hace ahí? Se pide ayuda Para eso es la consejería Para eso están los ministros Los pastores Los líderes Para pedir ayuda No puedo Ya le he pedido Perdón a Dios Y no puedo Cuesta mucho trabajo Y con consejería Dirección La palabra de Dios Con ayuno Con oración Se rompe Esa ligadura De muerte Porque son ligaduras Son ligaduras La rebeldía La rebelión Cuando hay gente Que es rebelde No ya Ya no A mí ninguna autoridad Nadie me va a decir Lo que tengo que hacer Yo soy yo Yo soy Juan Camane Y a mí Mi chicharrón estruena Ni a mí Ni el pastor Ni nadie Me van a decir Que es lo que tengo que hacer En mi vida Punto Esa es rebelión Y ahí hay un pecado Muy grande Y la gente Va a estar viviendo así Mientras no Busque ayuda Y a su decisión Esa fue lo que le pasó A Satanás Y miren donde está Por rebelde Por querer usurpar El lugar que no le correspondía Porque nunca le ha correspondido Ni le corresponderaba Ahora Hay Hay errores Que cometemos En la oración Hay razones Por las que nuestras Peticiones No son contestadas Es porque Hay errores Le voy a hablar De tres errores Digan tres errores Tres No cuatro Tres Porque queremos Ayudar a Dios Como La oración No está siendo contestada En el tiempo Que nosotros queremos Por eso le puse A la predicación Respuestas Verdes Rojas Y amarillas O verdes Amarillas Y rojas Porque es el semáforo De las oraciones Cuando tú estás parado En la esquina En un crucero Y se pone verde Es que puedes avanzar Se pone la maría Espera ¿No? Y rojo Alto total No pasas de aquí Y así hay veces Que Dios te va a contestar Tus oraciones A veces te dice Pásale Adelante con ese plan Adelante con esa decisión Yo te respaldo Yo estoy contigo A veces te dice Dios Espera Señor pero Espera Sereno moreno Sereno morena Tranquilo Ven Tú espérate ahí Así son Señor Y la otra Es que Dios te dice De plano No No Y no Pero es que Señor No No te voy a contestar Esta oración Cero Nada Entonces Cuando no Identificas En qué En qué posición Está el semáforo De Dios Vas a querer Ayudarle Dile que está a tu lado No le ayudes a Dios No le ayudes a Dios Es mentira Dile Eso que dicen Ayúdate Que yo te ayudaré ¿Cómo dicen? Así dicen ¿No? La gente Pues es como dice Dios Ayúdate que yo te ayudaré Eso no dice Dios En ninguna parte de la Biblia Está eso Eso lo inventaron las personas No le ayudes a Dios Espera en el Señor Pon tu petición delante del Señor Dejémoslas en sus manos Confiemos en que Él va a contestar en su momento En su momento Hay tiempos en los que Dios sabe Dice Este es el tiempo Estuvo reteniendo la oración Como escuchábamos una enseñanza Del hermano Danilo Que hay veces que tus oraciones Ya aparecen como fotografías viejas En el álbum de fotos ahí Abandonadas Y dijiste Ya Dios se olvidó De lo que le pedí Pero no Dios las tiene en su refrigerador ¿Por qué en el refrigerador? Porque a veces hay gente Que se quiere acordar De los seres queridos ¿Dónde ponen las fotos? En Estados Unidos Se acostuma mucho Que la gente pone Las fotos en el refrigerador Pegadas Y cada vez que va a agarrar la leche Se acuerda Ay mira mi nieto Tan chulo ¿No? Y ahí los ve ¿Sí o no? Aquí no tenemos Mucho de esa costumbre Pero en Estados Unidos La gente así Tú vas a la casa Una americana Una americana Y tiene toda la foto La refrigeradora tapizada Con fotos De sus seres queridos Dios tiene tu foto Y tu petición Pegada en su refrigerador Y Dios Todos los días la ve No me he olvidado No me he olvidado No me he olvidado De tu petición La tengo bien presente Pero no es el tiempo Para contestarla todavía Porque estoy trabajando En tu corazón Señor Tú prometiste Una estación de radio ¿No? Pero ¿Por qué? Todavía no Estoy madurando Te estoy preparando Señor Tú prometiste Que me iba a casar Señor Ya pasaron Cinco minutos Y no pasa nada Todavía no Por algo Dios Se está deteniendo Está preparando No estás listo Como el niño Que le pide El frasco de carámelos Lleno a la mamá Si la mamá Se los da Espero que no se los den Mamás a sus niños Está cometiendo Una imprudencia Porque se le van a picar Todos los dientes Se va a quedar Todo el chimuelo El chamaco Entonces Los papás sabios Dicen Uno Pero después de la comida ¿Amén? Amén Así también Dios No Todavía no Señor No es el tiempo Te me empachas Te suelto Todas las peticiones Que me has pedido Y te me empachas Y no vas a saber Ni qué hacer Con todas las bendiciones ¿Estamos o no estamos? Entonces no ayude A Dios ¿Amén? Déjalo todo En las manos De Dios Si quieren ayudarle Solamente van a empeorar La situación Ahí está Abrancito Con Sara Queremos un hijo Señor Para que sea heredero De todas las riquezas Que nos has dado Señor Yo les voy a dar un hijo Y les contestó Le dijo Yo les voy a dar un hijo Y se va a llamar El hijo de la promesa Y se va a llamar Isaac Ay pues no Y la Sara Ya cada vez Está más vieja ¿Cómo le vamos a hacer Sara? Y no Ay yo creo que el Señor Ya se le olvidó No ha de haber visto En su refrigerador Nuestra petición Y que se adelantan Y que se mete Abrancón La sirvienta De Sara Y hasta el día de hoy Después de no sé Cuántos miles De años El problema Lo estamos padeciendo Nosotros también Ahí están Los árabes Y los judíos En pugna Todos los días Hay noticias De que hay Misiles Que hay bombas Que hay ataques Porque ese problema Es tan añejo Como la creación misma Porque se adelantó Abrancito Y Sara Se desesperaron No te vais A desesperar Y la Tranquilo Espera el tiempo De Dios Y hay bendición Es un error Que cometemos Nuestras oraciones Nos adelantamos Queremos ayudar A Dios Número dos Ponemos nuestra atención En la necesidad Que tenemos Y no en Dios Cuando enfrentamos La lluvia Se levantaban las olas La embarcación Se agitaba Se hacía de un lado A otro Y no sabían Que iba a pasar Les Se apresó de ellos El temor El miedo Estaba duro Estaban en medio De esa tormenta Y ahí Apareció El Señor Jesús Parado Sobre las aguas Ven Pedro Ven Ay Señor Pero la cosa Está muy fea ¿Cómo crees Que voy Pues por donde Voy a caminar Pura agua Por todos lados Avientame un mecatito Aunque sea Y se animó Le obedeció Al Señor Y empezó A salirse De la barca Y empezó a caminar Sobre las aguas Tenía un problema Pero Estaba mirando Al Señor Pero en cuanto Volteó a ver Las circunstancias Se hundió Que no te vaya A pasar eso Cuando tengas Un problema No estés mirando El problema Mira al Señor Cree en sus promesas Amén Para que no Te hundas Ese es el segundo Error que a veces Cometemos El tercero Y último Si oramos Sin leer La palabra De Dios Dice Juan 15 15 7 No lo busquen Juan 15 7 Dice Si permaneces En mí Y mis Palabras Permanecen En vosotros Pedí todo lo que Queréis Y os será Hecho O sea Es bueno Orar Es de eso Se trata El tema De hoy Pero no solamente Tienes que orar Tienes Que orar Con la palabra Tienes que conocer La Biblia La palabra De Dios Tienes que meditar En ella No nada más Leerla No nada más Bueno ya leí Mi porción De este día Ya terminé Bye Adiós No Medítala Medítala Pregúntate Que Dios Te está hablando En esa porción Pregúntate Ahí Dile Señor Que me quieres decir Esta mañana Con esta porción Que acabo de leer Cómo me vas a hablar A mi corazón Qué cosas en mi vida Me quieres confrontar Con esta lectura Para qué Para que cuando Tú ores Tú ores Con la palabra Tú puedas Declarar Lo que la palabra De Dios dice Cada vez que tú Estés orando Promesas de Dios Palabras que Dios Te ha puesto Ora con la palabra Si llenas tu corazón Y tu mente Con la palabra Tus pensamientos Y oraciones Estarán de acuerdo A la voluntad de Dios Pero si no conoces La Biblia Pues vas a estar Divagando hermano Vas a estar orando Cosas que no tienes Que orar Vas a orar Lo que tú piensas Bueno pues es que Yo pienso Que Así Entonces Levantas una oración Con esa de pensamiento Pues Está Incorrecto Tu oración Pero si tú Oras de acuerdo A la palabra de Dios Vas a orar Conforme al corazón De Dios Si no lees la Biblia No vas a tener luz Para orar Vas a andar Como en tinieblas Como en oscuridad No sabes Ni por donde comenzar Ni por donde terminar Nada más Vas a hablar como perico Con vanas repeticiones Como aquellas mujeres Que vino un temblor Y en vez de orar Al padre Empezaron a cantar El himno nacional Mexicanos Mexicanos al grito De guerra Quebraron Pues Lo Lo único que se sabía Igual terminan Cantando una canción Del mundo ¿Me están entendiendo? Pero cuando tú Has orado La palabra de Dios Ayer por ejemplo Ayer venía De dar un curso Con el hermano Daniel Valles Me enteré de algo Me pudo en mi corazón Esa noticia Y hasta el día de hoy Todavía siento Una Especie como de De molestia Por la noticia Y estaba llorando Y llegué a mi oficina Y Dios me puso una palabra Y le hablé a esa persona De la cual tiene que ver Esta noticia Acerca de la palabra Que Dios me había puesto Y era atinada A la palabra Era certera A la palabra Pero porque he leído La Biblia Porque he meditado Pero Si no ¿Qué le digo? ¿Le manifiesto Mi enojo? ¿O le digo Lo que yo pienso? Lo que yo pienso No es Que esté todo Yo correcto Yo puedo equivocarme También Porque soy un humano Como tú Pero fui a la palabra De Dios Porque el Espíritu Santo De Dios Me trajo a memoria Esa cita Me trajo a memoria Esa palabra Y se la Se la puse Se la manifesté Le di testimonio De esa palabra Y yo sé Yo tengo la convicción De que esa palabra Va a provocar algo Va a provocar algo No porque yo la haya dicho Sino porque el Espíritu Santo La trajo Amén Estás viendo Justo en el blanco Delorme Nosotros somos Distribuidores de productos De belleza Vela L'Oreal Cool Hydra Color Más accesorios Y equipo para estéticas Academias Salas de belleza Y spas Sabemos que lo que te ofrecemos No lo imaginabas ver Pero lo que importa Es que tú supieras Donde encontrarnos Y para ti que te preparas Para ser un profesional De la belleza Queremos apoyarte Con descuentos Desde 10 y hasta el 30% Surtir tu lista de materiales Suena increíble Pero es una realidad Para ti En Delorme Visítanos No lo pienses más Oye Aquí en el periódico Dice que tienes que tener 5 años de experiencia Y saber mínimo 80% de inglés No te preocupes Yo nunca he trabajado Inglés Apenas hablo español Tú responde a todo que sí Y ya verás Su honestidad Le dio el trabajo Bienvenida a la empresa Avanza sin tranza En Avanza sin tranza Buscamos que México Sea libre de corrupción La corrupción No puede erradicarse El discurso El discurso que dice Que se va a terminar Con la corrupción Mediante esta ley O aquella otra Es pura demagogia Y es pura retórica La corrupción existe Porque el ser humano Existe Y desea Obtener Hacerse de recursos No por una manera legal O una manera propia Sino por la impropia Por la ilegal Por la pirata Papá, avanza sin tranza Tiene razón Es mejor avanzar sin tranza Librería cristiana Nisi Contamos con un extenso surtido En Biblias Con diferentes versiones Libros y material de apoyo Que ayudará a acrecentar tu fe Además contamos con música cristiana Con diferentes géneros e intérpretes Danilo Montero Espíritu y en verdad Hillsong Jesús Adrián Romero Lily Goodman Tenemos precios especiales Para iglesias y librerías Librería cristiana Nisi Contamos con un extenso surtido En Biblias Con diferentes versiones Libros y material de apoyo Que ayudará a acrecentar tu fe Justo en el blanco En un tiempo donde la sociedad Está desesperanzada Y todo parece estar en crisis Es hora de buscar a Dios Te invitamos a ver Justo en el blanco Con el pastor Víctor Zahid Un programa con Un mensaje de Dios Directo a tu corazón Que tiene el propósito De dar a conocer El corazón de Dios El Padre A esta generación Y que Jesucristo sea deseable Para todas las personas Testimonios de vidas Transformadas Por la palabra de Dios Y el poder del Espíritu Santo Tú conmigo estás Guiándome Amándome Yo puedo confiar Que todo obrará Para mi bien Tú conmigo estás Guiándome Amándome Yo puedo confiar Que todo obrará Para mi bien Que sería De mi vida Y el poder del Espíritu Santo Que todo obrará Que todo obrará Gracias por ver el video